Bien, entonces para continuar hablando de la regla del múltiplo constante de una función, lo primero que vamos a abordar es la demostración a partir de la definición de la derivada. Entonces diremos, vamos a demostrar que la derivada del múltiplo constante de la función es el múltiplo constante de la derivada de la función. Pues realmente esto es un procedimiento algebraicamente muy simple, porque es muy evidente. Entonces digamos, la derivada con respecto a x del múltiplo constante de f de x es igual, aplicando la definición de derivada al límite cuando delta x tiende a ser 0, de la constante por la función evaluada en x más delta x menos la constante por la función sobre delta x. Obviamente en el numerador se puede observar que la constante aparece como un factor común a los dos términos, a los dos sumandos, entonces diremos que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de k factor de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y por reglas de x, y por reglas de x, y por reglas de x y por reglas de límites, y por reglas de límites, sabemos que si k es constante podemos sacar esa k del límite, por decirlo de alguna forma, entonces esto va a quedar k por el límite cuando delta x tiende a ser 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y este resultado, este factor, ya es bien conocido por todos que esto corresponde a la primera derivada de f de x, o de la función, por lo tanto esto es igual a el múltiplo constante de la derivada de la función. Entonces bien, esta es la demostración geométrica de ese resultado, pero ahora queremos abordar un poco qué significa geométricamente hablando este resultado. Entonces aquí tengo un sketch, una representación gráfica de alguna función, digamos una función f de x, y su múltiplo k por f de x. Entonces, evidentemente, cualquier punto sobre la curva, en un valor x, en un valor x sub 0, sobre su múltiplo, pues será, este será k veces x sub 0, o sea, será f, k por f de x sub 0, entonces es un múltiplo del punto. Pero, ¿qué significa la derivada? Que la derivada de esta función f de x sea k veces la derivada de la función. Eso significa que si revisamos nosotros la pendiente de la recta tangente a f de x, en ese punto particular dado, y revisamos la pendiente de la recta tangente en el punto correspondiente, pero en la función múltiplo constante, la pendiente de la curva en el múltiplo constante de la función va a ser el múltiplo constante de la pendiente de esta. Es decir, en esta curva, si tenemos, en esta recta tangente, si tenemos una pendiente m, la pendiente de la tangente en la función múltiplo constante será k veces m. Esa es la interpretación geométrica de la derivada de la función múltiplo constante. Entonces vamos a continuar adelante ahora con un ejemplo que nos va a permitir utilizar algunas de las reglas de derivación que ya hemos mencionado hasta el momento. Vamos a partir entonces de esta función y vamos a tratar de determinar cuál es la ecuación de la recta tangente a esta curva igual a x al cubo menos x en el punto 2,6, que aquí ya lo tengo resaltado, el sketch gráfico de la curva. Sabemos que esta curva tiene raíces en menos 1, 0 y 1 por la factorización de la función. Y aquí te estoy resaltando el punto P, que es nuestro punto particular de tangencia. Entonces para encontrar la ecuación de la recta tangente necesitamos varios elementos. El primero de ellos es recordar que la ecuación de una recta, la ecuación de una recta, dados la pendiente y un punto es y igual a m factor de x menos x1 más y sub 1, donde x1 e y sub 1 corresponden a la abscisa y ordenada correspondientemente del punto conocido de la recta y m pues es la pendiente, es decir, para nuestro caso x1 va a ser 2 e y 1 va a ser 6. Lo que necesitamos es determinar la pendiente y como ya sabemos que la pendiente de la recta tangente de la curva corresponde a la primera derivada de la curva, entonces tenemos que lo que vamos a hallar es la primera derivada de la curva evaluada en 2. Entonces por las reglas que ya hemos mencionado, que la regla de la potencia, la regla de la potencia, x a la n, el exponente multiplicado, el valor del exponente multiplicado por la variable elevada a n menos 1, entonces gracias a esa regla y a la regla de la derivada de la suma de funciones que es la suma de la derivada de las funciones, entonces vamos a poder decir que la derivada de nuestra función va a quedar igual a la derivada de x al cubo menos la derivada de x menos la derivada de x al cubo por la derivada de la función potencia es 3x cuadrado y por la misma derivada de la función potencia cuando el exponente es 1 va al exponente, le resta 1, queda 0x a la 0 es 1, entonces queda menos 1. Esto lo vamos a evaluar en 2 y al evaluarlo en 2, entonces tenemos que el valor de la derivada de la función evaluada en 2 es 11 y esto corresponde a la pendiente de la recta tangente en el punto 2,6. Luego con esto la ecuación de la recta tangente en el punto 2,6 va a ser igual a y igual a la pendiente que es 11, factor de x menos x1 que es 2, más y sub 1 que es 6, esto nos da 11x menos 16, es la ecuación de la recta tangente en este punto P, tangente a la curva igual a x al cubo menos x. Bien, pues estos son un par de ejemplos o en particular este es un ejemplo muy específico de cómo utilizar las reglas de la derivada que ya hemos mencionado para encontrar los resultados que nos interesan. Vamos a continuar entonces ahora con la determinación, vamos a avanzar hacia la determinación de las derivadas de las funciones seno y coseno.